¿Qué tipo de futuros imaginamos en nuestros territorios? Tanto latinoamericanos como en los distintos países y qué tipo de narrativas se están construyendo ahí. A mí personalmente me preocupa esta construcción de una narrativa de nuevo que se repite en nuestra historia, ¿cierto? De que el futuro es algo que queremos alcanzar, que está en otro lugar y que está generalmente en Occidente. ¿Será que en el futuro e hipotético 2088 tendrán los habitantes de nuestro planeta que recurrir a estos espacios para imaginar la naturaleza a través del tiempo? ¿Cómo movernos en estos territorios? Cómo a partir de habernos volcado a la pantalla, de habernos volcado al Internet, incluso las personas que no lo hacían debido a la pandemia, yo creo que ha desdibujado ciertas fronteras conceptuales que todavía existían entre el mundo real y el mundo digital, ¿no? Más que tecnologías del futuro, quiero sentir pensar otros futuros para las tecnologías, donde el porvenir implique resituarnos en un pasado que nos toca y del cual tenemos que hacernos cargo. Y que también esas formas en las que manifestamos en el presente esos futuros a través de espacios que existen y que son y que no necesariamente tienen un reflejo de estas posibilidades de escape, pues creo que son justo esos condicionamientos que deberíamos empezar a cuestionar en colectivo. Precisamente porque si ese futuro no lo planteamos nosotres, se va a plantear para nosotres. Las tecnologías del futuro tendrán que estar pensadas en función de las necesidades de las personas usuarias y sus entornos, y no según los intereses de las instituciones que las fabrican y las gestionan. Y el futuro es ese, en el cual volver a la fuente, volver al original, está totalmente atravesado por un montón de tecnologías. Entonces, ¿a qué nos remitirían estas tecnologías? Pues necesariamente a lo colectivo. La responsabilidad siempre implica lo colectivo y el cuidado. Tecnologías para volver a sentir, no tecnologías de la indiferencia, tecnologías de la afectación y de los afectos. Gracias. Gracias.